Hola, Diego. ¿Cómo estás, Franco? Día 36 de LOAN y ya la gente está harta en corrientes, ¿eh? Sí, va tomando además bronca, ¿no? Ya ayer por la noche hubo declaraciones muy fuertes de los vecinos y hoy también, ¿no? Frente, en este caso, al lugar donde declara Maciel, la gente se manifiesta de esta forma, ¿no? Incluso hasta se ha enfrentado hoy con la propia policía. Porque además ya no es sobre LOAN, es sobre lo vulnerable que es la población. Con todos los reflectores a nivel nacional apuntando ahí, no se sabe ni dónde está LOAN, ni progresa la investigación. Se pararon a la cúpula policial. La gente empieza a tener miedo de lo que le puede pasar. Y además hoy declara un personaje que en realidad se supone que está para cumplir una función de proteger a la gente, ¿no? No para ser parte de, no sé, una red de trata o de vender chicos. Entonces hoy está declarando un personaje complejo, que ya lo era antes de este caso LOAN para muchos de los vecinos de 9 de julio. Y me parece que el hartazgo llega también porque la expectativa de que estos que están siendo indagados cuenten algo, se rompa el pacto de silencio o se quiebren, no está sucediendo. Claro. Es la última esperanza, ya que lo del ADN no se sabe nada. De los teléfonos todavía no tenemos resultado. A nivel técnico no hay una pista orientadora. Entonces toda la esperanza era ver si alguno de estos se quebraba y dice dónde está. Nada de eso pasa. En un ratito nada más, Ebenico Buñaz, que nos va a dar una información muy, muy, muy relevante sobre uno de los personajes de esta trama del caso LOAN. En unos minutos nada más. Tiene información que pinta de cuerpo entero quiénes están detenidos y la responsabilidad que tienen en el caso. Pero enseguida, porque digo, te quiero llevar al tema a Mirey, que estuvo hablando hace unos minutos nada más con Alejandro Fantino. Sí, ojo que fuerte. Declaraciones explosivas. Si querés escuchamos una de ellas que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y lo que dice Mirey. Ojo con esto. Podría haber sido un golpe económico. Bueno, a eso ahora lo hablamos. Pero lo que quiero es que se entienda que ahí hubo complicidad. El jefe de la misión del Fondo... Ojo lo que estás diciendo, Javi. Hubo complicidad del jefe de la misión del Fondo con el gobierno anterior. Para ocultar adentro del balance el Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del Fondo? El que sigue siendo ahora. ¿Pero no te complica decir esto con el Fondo? No, porque se tiene que saber la verdad. La gente tiene que saber la verdad. O sea, el jefe de la misión del Fondo fue ministro de Economía de Bachelet. Digamos, en el segundo gobierno que causó el desastre que causó en Chile. ¿Estás hablando de Rodrigo Valdés? Sí, exactamente. Que además es foro de San Pablo. Dale, seguí. Entonces... Con lo cual, digamos, eso no es un tema menor. No, que va a ser un tema menor. Ah, bueno, ok, listo. Acabas de tirar un exocet. Entonces, digamos, el Fondo Monetario, digamos, ¿por qué le permitían todo a masa? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior era foro de San Pablo, era grupo Puebla. Bueno, ahí está enojado, ¿eh? Bueno, yo te diría que es un enfrentamiento importantísimo, de los más importantes de mi ley, con el fondo ad hominem, y además conceptual. Está muy enojado, quizás desilusionado con el comportamiento del fondo, que a pesar del orden fiscal, en contraposición al gobierno anterior, ni habla de desembolsos el fondo, y también le critica la política de lo que hace con los dólares del central. Sí, sí. Dijo que evitó, Ceci, dos corridas cambiarias, le pegó otra vez duro al Banco Macro, diciendo que estaba detrás de eso, asociándolo con masa, les explico, los negocios con el ANSES. O sea, contundente, no se guardó ni una palabra el presidente. Sí, me parece que lo que tiene que ver con el fondo está bastante vinculado con las decisiones de política económica que vimos en las últimas semanas. Esta decisión del Banco Central de anunciar que va a salir a captar pesos, que va a intervenir sobre el dólar para bajar la brecha y demás, y que todos miramos que eso es un problema para la acumulación de reservas, también es una política que rechaza el fondo monetario. Pero Ceci, acompáñame en este recuerdo. Es lo que ya vivió Caputo cuando estaba en el Banco Central de Macri y el FMI lo hizo volar. Sí, la diferencia ahora, en aquel momento el fondo no quería que intervinieran y Caputo intervino y voló del gobierno de Macri. Ahora, lo que pasa ahora es que el gobierno cree que no va a conseguir un desembolso que le permita abrir el cepo, entonces la decisión que toma es tratar de terminar el año bajando la cantidad de pesos en lugar de subir la cantidad de dólares para llegar al mismo destino. Tratar de abrir el cepo, esta vez sin el fondo monetario. Y esperar la llegada de Trump. Audas, exacto. Los fondos para el año que viene. Hablando de volar, se habló de Teddy Caradocián, el asesor económico que voló justamente del gobierno esta semana, que le dicen Teddy, ¿no? Teddy, claro. Lo cito Teddy. Y lo atendió también, Miray, mirá. Esta semana querían meter el dólar en 1.800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. ¿Esta semana querían poner el dólar en 1.800? Sí, por eso te apareció el osito traidor tratando de generar quilombo de que suba. Pero te pasaba a precios si te iba a 1.800. Y bueno, digamos, o sea, pero no emitimos y teníamos para doblegarlos en el mercado. ¿Y qué hicimos? ¿La frenaste? Obvio. ¿Vos te das cuenta que en dos semanas tuvimos dos ataques y le ganamos las dos veces? ¿Cuánto está el tipo de cambio? 1.300. El contado colí. ¿Y va a bajar? Bueno, decime cómo va a subir si no emito más. ¿Te das cuenta? Y le dejamos el culo como un mandril. Bueno, suave, el presidente... Cuidado con las fotos que quedan viejas rápido, ¿eh? Cuidado con las fotos que quedan viejas rápido. ¿Por qué? Y porque estas decisiones tienen una semana. Y ya vimos en la economía argentina, a mí la declaración de echarle la culpa de lo que pasa en el mercado cambiario a un banco o a una operación de un banco me hace acordar a cuando Kicillof le echaba la culpa de la devaluación del 2014 a Shell por una operación. Una operación de un día no cambia el precio del dólar. No cambia el precio del dólar. Lo que hay que resolver es otra cosa. La desconfianza que hay en que el gobierno junte reservas. Los fantasmas... Lo que vos planteás, digamos, el mandril es el otro. Esta semana. Por eso está todo... Es larga la carrera. Cuidado. Sí, por eso. Es cíclico, ¿no? Pero también es cierto que los bancos nunca pierden en este país y que los hemos visto ganar mucho dinero en la Argentina de los Kirchner. Les ha ido muy bien y han hecho buenos negocios con los políticos. Con la nuestra, ¿eh? Porque cuando le empezaron a prestar a Alberto Fernández ahora últimamente también... La estrategia de los putz es una vergüenza. Es un disparate total. Es un disparate total. Ahora, un gobierno pro libertad, pro mercado, que quiere respetar los contratos, que denuncia a los que operan en blanco, formal y legal, no sé. Está bien, pero había que pedirlo también al otro gobierno. Al macro era que no le avisaron. Vas a hacer un movimiento de semejante escala. Muy grande. Dos billones de pesos. Avisanos. Enorme. Nada, por ahí le ofrecían algo. Me parece que está ahí también la cuestión. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo en eso. Escuchá a mi ley hablando con Fantino, en este caso sobre el tema de lo que dice él, me empujan a hacer. Quieren que haya más inflación, pero lo dice de esta manera, mirá. Porque eso es bruto. Lo que me están diciendo entonces es que yo tengo que emitir dinero para comprar reservas. Entonces lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo a los argentinos con mi inflación para pagar la deuda. ¿Vos te das cuenta de lo que te están diciendo los idiotas esos que te dicen, no, bueno, pero ahora tenés un problema fiscal porque acumulás menos reservas? Lo que siempre se hizo, Javi. Bueno, no me importa si siempre se hizo. Me importa un carajo. Está mal. Está mal, sí. Está mal. Está mal que le rompan el culo a los argentinos con la tasa de inflación. Eso es lo que está mal. Está mal. Los dólares, los dólares, los dólares se compran, los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal. No con emisión monetaria del Banco Central. Esos son los que no entienden estos imbéciles. Bueno, ahí está. Términos duros de mi ley, pero también un cambio de modelo, César, porque esta idea de, bueno, devaluemos. Total, los salarios caen. Los salarios te empobrecen cada vez más. Inflación, los salarios no sirven para nada. Mi ley ahí pone... 15 años que tenemos salarios de porquería de Argentina. Totalmente. Y ponen blanco sobre negro algo que, porque todo el mundo dice, el tipo de cambio está atrasado, que es fácil de decir y nadie termina de entender muy bien lo que pasa. No, esperá. Lo que dicen, el tipo de cambio está atrasado, lo que quieren decir es devaluá. Y si devaluá, tu sueldo va a ser más chico, ¿no? Va a ser más bajo. Bueno, vamos por otro camino. Vamos por el camino de tratar de resolver este problema ordenando la macro. Bueno, tiene que salir bien. Tiene que salir bien, falta un montón. No hay que sobregirarse de confiado de que todo está resuelto, porque van seis meses de gobierno y la inflación está en un dígito. Pero la discusión que da mi ley ahí es completamente cierta. Quienes cuestionan el modelo económico o el plan de Caputo, lo que quieren es que devalúe. Y además, es cierto que es una agenda que tensiona, que no es fácil acumular reservas, pero que no se te abra la brecha. No es fácil. Sobre todo porque estaba todo roto, Diego. Por supuesto. Porque estaba todo roto. Y lo que se recibió en diciembre. Bueno, yo los despido. Buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos el lunes.